Es un 5 pero te apoya en todo Tú eres un 5 pero pagate la cabaña Mi amor tú eres un 5 pero paga la taquilla para allá ve a mi apoya Pero a ti te gusta ver anime Es el tipo más feo del mundo pero si tú me das seguridad Y no eres intensa Hola mi gente bienvenidos a The Cats En el día de hoy tenemos un video donde tú eres un 5 pero Pero podemos subirte esa puntuación o bajártela Así que vamos a ver Tú eres un 5 pero adivina que a ti te gustaba ver los videos de The Cats Así que te lo envié ¡Aplausos! ¡Sí! ¡Sí! ¡El mejor! ¡Llegó el mejor! ¡Llegó Santana! Es un 5 pero te apoya en todo ¡Ey! 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 No lo ayude tanto pero este es un 9! ¡Un 9! ¡Un 9! ¡Un 9! Yo digo que un 9 porque no sé O sea si igual tú tienes un trabajo que amerita cosas Que una relación no está permitida Vamos a ponerle este ejemplo Y él comprende que son cosas de trabajo Y igual te apoya Pues en verdad mira Mi amor tú eres un 5 Pero me manda fotos sin yo pedírtela ¡Ey! Todo el final ¡Gracias! ¡Señor! ¡Gracias! Eres un 5 pero Si un día yo te digo ¡Ay! Estoy aburrida Tú me dices ¡Ah! Pero Toma mi cuenta de HBO O de Netflix O de Disney Plus O de Amazon Prime ¡Ey! 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 ¡Usted es si no me увente! Oye, ¿aaa�� la f entrada de육? Oye que creo que reina Tú eres un 5 pero pagate la cabaña ¡Pago la cabaña! ¡A un 15! Tú eres un 5 pero me das seguridad Mi amor Tú puedes ser el tipo más feo del mundo Pero si tu me das seguridad Y tú me haces sentir como que yo puedo estar contigo Olvídate que tú eres feo Eres un 5 Y cuando te digo que voy a salir No molesta Mi amor, tú era un 5 Pero paga la taquilla Vaya beba Bonnie VIP Yo no fui Es un 5 Pero tiene un bajo a boca Mi hermano, mire Si usted es 5 físicamente Cuídese Ayúdese Usted no puede seguir así por la vida No, no, revísate A ti te doy un menos 200 Tú eres un 5 Pero te gusta pagar la cuenta Mire, con todas las personas que yo salgo Que me digan a mí No, 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 mal Yo pago la cuenta Son de un 10 para allá Mi amor, tú eres un 5 Pero, adivina Me lleno el tanque de la guagua Premium Premium Eres un 5 Pero Eres un hombre selectivo O exclusivo Si tú eres un hombre que Lo que tú haces conmigo No lo haces con más nadie Usted Es un 10 Eres un 5 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 Pero no eres el hombre Tú eres un 5 Pero me tienes como prioridad Mi amor Mira Qué rico Mi amor, tú eres un 5 Pero sabes la diferencia de Eres un 5 Eres un 5 Eres un 5 Pero se viste bien Es mi punto Mira, vestimenta es muy importante En un hombre Así que yo le puedo dar un Un buen 8 Puede ser Oye, tú eres un 5 Pero A ti te gusta ver anime Señores, lo más lindo del mundo es Cuando una persona Mira, tú dices Mi amor No vamos al cine Vamos a sentarnos a ver Que a Goku O a Naruto Tú eres un 10 Tú eres un 10 Para allá Tú eres un 5 Pero no eres la guilucha Eres un 5 Pero No cambias tu personalidad Delante de los padres Ay Es rico Tú eres un 5 Pero tú siempre Estás para mí O sea Yo te puedo llamar A cualquier hora Y tú no vas a contestar No, sirviente No, sirviente No Porque tú no sabes Para qué yo estoy diciendo Que siempre vas a para mí No Eres un 5 Eres un 5 Atención a esta Eres un 5 Y no responde 10 Mi amor Tú eres un 5 Para la Liceita Tú eres un 10 Es un 5 Pero siempre está ocupada Mi hermano No me gusta Tú eres un 3 Para mí Tú eres un 3 Porque Si tú siempre estás ocupada Siempre me vas a poner una excusa De que Que tú estabas aquí Que tú estabas allá Que tú tenías que hacer Que tú hiciste Y tú no tienes tiempo Para prestarme atención a mí Y te guayaste Para mí Pero no te voy a dar Aquí está todo Porque ajá Pero no Bye Tú eres un 5 Pero adivina qué ¿Qué? A ti nada más te gustan La colombiana No más te gustan No, no Espérate Hay gente Que le gustan Son colombianas Y también Porque son un día Para allá Tú eres un 5 Pero si despega los labios Hay que darte banda Porque la educación Te resalta por la boca Sí Normal Normal Eres un 5 Pero no tienes amiguitas No tienes amiguitas Ese corito Esas amiguitas Que te pasan No Amiguitas es otra Esas amiguitas Que tú le das la mano Y se llevan el brazo completo Una confianza Y una cosa No 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 Eso te convierte en un 0 Automáticamente Eres un 5 Eres un 5 Y no eres Intensa Ay Tú eres un 5 Pero eres alto Dios mío Qué vayas más rica Ok Y tú Mira Ay Dios mío A mí me brillaron Me ha moldado un 5 Pero juega billar Es un 5 Un 5 Pero se lleva bien con mi familia Mi amor Tú eres un 20 Un 20 O sea No hay cosa más importante para mí Que se lleven bien con mi familia Principalmente con mami Y mi hermana Tú eres un 5 Pero Tú tienes relación escondida Tú eres un 10 Y que nadie se da cuenta Señores En este tiempo Todo aquel Que tiene una relación escondida Y que nadie se da cuenta Es de un 10 para allá Porque uno siempre quiere subir un estado De que Estoy con mi amor Con mi Mi amor Tú eres un 5 Pero si la caballa está lejos Se lo vemos en el carro Normal No, para que mochera otra Le ha ganado los 10 Te toca bailar a ti Eres un 5 Pero sabes bailar Gracias Pero cuando salimos a un party Tú eres mi pareja de baile Y no nos sentamos la noche entera Y disfrutamos cada canción Con el sentimiento Que a mí grita Señores Tú eres un 5 Pero Si cumples Lo que dices Claro mi amor Porque es que para palabras Y palabras Y frases Yo leo Yo no necesito que tú vengas con más palabras A mí es acción Chula Tú eres un 5 Tú eres un 3 Tú puedes un 3 Pero me compras los pasajes Para irme de vacaciones Para Estados Unidos Pero un 1.000 Es un 5 Pero te ayuda a crecer como persona Mijo Te la doy todas Todas No hay algo más valioso Que una persona Que quiere el bien para ti Y que te ayuda a crecer como persona Vamos a meter un 5 Pero tú lo empleas Y todas las relaciones Lo que le resuelve en la cama Bueno mi gente Mira Tú eres un 5 Pero Te gusta el pica pollo Mira Toda mujer Que le gusta el pica pollo Es de un 10 para allá Porque si usted se encuentra en apuro Mira A las 11 de la noche Usted no haya De que el retorante abierto Así que Es pica pollo Lo que le sale Eres un 5 Pero no hay misterio Con tu celular Tú no eres esta persona Que hace de qué La lunita Sí De que La lunita O que lo pone De que En modo avión Para que no Lleguen los mensajes Estúpidos Tú Eres un 5 Pero hueles rico Eso es un plus Para todos los hombres Donde llega un hombre Con higiene Que uno tenga Que mirarlo así Como que Ay Que perfume Que perfume Si el perfume Es verdad señores El perfume Es muy importante Para los tígeres Mi amor Dóna un 5 Pero no me dice Aiga Tú eres un 5 Pero anda montado Y vive solo Yo te voy a dar un 9.5 Porque Cada día que queramos salir O salir a cenar O para ya sea Para una fiesta O lo que sea Queramos salir No me digas Tú me dice Ah no Mira vamos a llegar Y nos vamos a mover No encontramos El tan sitio Es una incomodidad Que yo no te puedo explicar Tú eres un 5 Pero te gusta el con con Oye A las mujeres Que son de 5 para abajo Les gusta decir Que el arroz graneado A las mujeres Que son 10 Les dicen Güey Cuando tú termines Déjame el con con Oye mi amor Que lo que es Tú eres un 5 Pero anda una Run Rover del año Ya Que ahí Ahí No di que que un 10 Es que sube Es 15 25 Tú eres un 5 Pero no eres una Come arroz Trabaja por lo tuyo Es un 5 Pero el tíger es limpio Señor Eso es lo mejor De la bolita del mundo O sea Tú no te vas a sentir Como mujer Más cómoda Que con un tíger Que sea limpio Tanto con él Como con su ambiente Entonces Yo que sé Te pongo un 9 Chula tú eres un 5 Pero el que ahí te viene A mi mamá Te voy a ayudar Tú eres un 10 Es difícil llegar ahí Mi amor Tú eres un 5 Pero no me cela Con mis amigas Ay Tú eres un 10 Es un 5 Pero es alto Y es gracioso Yo te puedo dar un 7 No es que te vas a subir tanto Porque Lo gracioso sí vale Pero no todo es gracioso Tú puedes ser chitoso Como hay personas por ahí Y ser un comer mierda ¿Tú entiendes? Entonces como que no es lo mismo No me llevo por eso Y más alto Más alto que yo Todo el mundo Entonces yo Qué alto Ni alto de la cara O sea no Pero sí Un 7 Yo tengo X Mi amor Tú eres un 5 Pero te gustan 4 Le ganas a ti Vean los otros videos Para que sepan que yo te hablaba Y tú eres un 5 Pero en la cocina Quedaste tu banda Porque tiene unos sazones Que solamente tú lo tienes Normal Mi amor Tú eres un 5 Pero me manda a la Ford Y locaturas Que tú estás viendo Los videos desde casa Y le dio la campanita Y le dio la campanita ¡Gracias! ¡Hey! 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 ¡Están abusando De mi confianza! ¡Vamos a grabar! ¡Qué genial! ¡Me desgraciante! ¡Histos nombres! ¡No que vamos a grabar! ¡Fue Song Lodeidia! ¡Vamos a grabar! ¡Pero cállense! ¡Hey! ¡Hey! ¡Están jodiendo conmigo! ¡Vamos a grabar! Ok vamos a grabar La toma 147 2 5 1 4 5 10 1 2 3